¿Qué ganaron, TG? Bueno, la verdad es que un gran trabajo de los forward. Sabían que este partido pasó por ahí. Los tres cuartos obtuvieron pelotas muy lindas para jugar. Yo creo que ahí estuvo el fruto de pasar por encima con los forward y nuestros tres cuartos tengan ganado. Sin embargo, llegó un momento en que parecía que se les venía gimnasio tiro, ¿no? Sí, la verdad es que por momentos nos desconcentramos. Por ahí nos poníamos, bajamos el nivel de nuestro juego. Por ahí, gracias a Dios, subimos a levantar en su buen tiempo. Bueno, son punteros, ahora que vienen. Y bueno, ahora seguir entrando duro. Entrando duro como siempre en la semana. Y ir paso a paso, ganar todos los partidos, tratar de mejorar el juego de los tenis. Eso es todo.